La primera vez que se lanzamos por ahí va a estar el corridazo y más adelante también avastamos por ahí el correr, el verdadero compadre al abranco por ahí que está pisteando y al abranco que está viviendo la gran la captura de sémcer, los dos cocrillos ¡Siempel! ¡Ey! ¿Le pintó las llantas, verdad? ¿Le pintó las llantas? ¡Sí! ¡Gracias! 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 El manón es el mainate y el tichu es el corredor y el que gana los billetes ese es Juan José Muñoz a muchos con esa yegua les ha quitado la tos en las patas de esa yegua allí se encuentra el secreto ya la han relojeado muchos pero no la han descubierto nadie la enseñó a correr es buena de nacimiento 2006 casi al final se celebró una carrera ¡Ay qué bonito animal! el que jugó con la yegua todos le fueron al buqui ¡Lástima que la perdieran!